Claro, era esa la situación que se daba a esta altura del partido. Hay tiro libre para Cerro Largo. Le va a pegar Martín Alaniz a todo esto. Vamos acariciando los 20 minutos del primer tiempo. Faltan dos minutos todavía para llegar a ese momento. Cero a cero el partido. Cerro Largo y Nacional por la segunda fecha del torneo clausura. La orden dio Stoich. Vamos a tocar Alaniz. Tocó para Brian. Otra vez para Alaniz. Levantó el centro. Golpe de cabeza. ¡Gol! 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 Arachan que no le dio. De Giannoli. De Martín. Ya es el toque de Alaniz para Brian. Otra vez para Alaniz. Levantó como con un guante el centro. Y llegó para cambiarle la trayectoria del balón. Martín Giannoli. Minuto 19 del primer tiempo. Gana Cerro Largo 1. Nacional 0. 100% de efectividad. Contundencia del equipo. Arachan. Primera llegada. Primer gol del partido. Lo decía Gutiérrez. Hoy en entrevista concedida a nuestros compañeros de La Voz Deportiva. Tiene futbolistas altos. Hay que cuidar el balón parado. Sí, sí. Claro que sí. En esta ocasión Giannoli aprovechó sus casi dos metros de estatura. Fue más arriba que todos los defensas del equipo tricolor. Y un equipo Arachan que les estaba pasando mal en los primeros minutos de juego. Encuentra este gol importantísimo que puede cambiarle el rumbo al partido. La Voz Dependio. Fútbol con pasión. Primer gol del zaguero de Cerro Largo en esta temporada. 22 presencias para Martín Giannoli. 1.746 minutos en cancha para él. Vuelve a salir Nacional ahora por parte de Morales. Morales toca para Diego Rodríguez. Allá por la tribuna Machado. Donde está la parcialidad, el grueso de la parcialidad de Nacional. Que se acomoda sobre esa zona del estadio. Tocaron y abrieron por izquierda para Baez. Arranca Baez. Pisa la pelota. Toca bien para Zabala. Zabala. Diego. Diego toca para el otro. Diego para Polenta. Polenta que levanta la cabeza a ver a quién se la da. Argo pelotazo para Baez que se metió por el medio. La corre Baez. Le remató al centro. Gol. Ramírez. Gol. De Nacional. En el minuto 28 del primer tiempo. La jugaron bien ahora. La tocaron para Polenta. Baez tocó para Polenta. Polenta que hizo el centro. Se metió. Se filtró por el medio. Baez. Levantó. Y llegó Ramírez. El Colo Ramírez para anotar los 28 minutos. El empate del partido. Ahora uno a uno. Está en Cerro Largo y Nacional. Y es merecido fundamentalmente por lo que ha hecho Nacional en los diez primeros minutos de juego. Más allá de que el equipo de la chance iba puesto justamente en ventaja. No lo supo sostener. No pudo más que no saberlo hacer. Y en definitiva aquí apareció el Colo Ramírez. Un colegador de raza. Evidentemente puede andar bien, regular o mal. Pero evidentemente cuando tienes oportunidades no las desaprovecha. Y se pone en partido nacional. Que lo empata. Y para mí es justicia. La voz de medio. Fútbol con pasión. Fútbol para todos. Saliendo José Alberti. Tocando la pelota para que en el círculo central cruce la línea. Diego Polenta. Polenta mandó. Muy bien para Baez. Corre Baez. Está en el área. Mando al medio para Zabala. 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 Gol. 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 De Nacional Zabala. Zabala. Lo mismo del primer tiempo. Polenta con un pelotazo largo. Para Baez. Baez mandó la pelota al medio. Zabala recibió solo. Y en el minuto 40 pasa a ganar Nacional. Dos. Cerro largo uno. Un problema que nunca pudo solucionar el equipo de la Chang. Las coberturas en su sector derecho defensivo. Por ahí aparecieron o Gabriel Baez o Diego Polenta. En esta ocasión fue Baez como Polenta en el primer gol marcado por Ramírez. Ahora el argentino llegó al fondo. Metió al centro hacia atrás. Lo soltaron a Zabala que llegó de frente. Defiriendo muy pero muy bien ante Santilli. Desnivela. Desequilibrio justamente Nacional. Que estaba nervioso en la cancha. Porque no encontraba el segundo gol. Mucho más su cuerpo técnico encabezado por Gutiérrez. Sin embargo a falta de cinco. El equipo tricolor. Insisto. Llega al segundo tanto. Creo que en este sentido el equipo de la Chang paga un alto precio a los errores defensivos. A la falta de cobertura que tuvo durante todo el partido por ese lado. La voz de Medio. Fútbol con pasión. Siguiente y pedía infracción. El Rafa lo empujó. Pero el árbitro dijo que no. ¿No está a esta altura del partido? Una infracción no va a cambiar mucho. Le pega Santilli. Santilli mandó largo. Para Hugo Silvaira. Gana con golpe de cabeza. Se saca. Y es firme para Diego Ponente. Recupera Ferreres. Ferreres para Mauro. Mauro levantó otra pelota. Mirá que pasa. Le dieron a Hugo Silvaira. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol, hermano! En posición adelantada. ¡No! ¡Ah, no! Sí, sí. Fue jugador de Nacional que tiró hacia atrás la pelota. No puede haber posición adelantada de ninguna manera. Ah, si lo quieren comer a Tosquichi al niño de aquel sector. Fue un pase de un jugador de Nacional. Vamos a ver si gozaban del bar, ¿eh? Vamos a ver. ¡Qué barbaridad, eh! Yo no sé. ¿Habrá cobrado manos? Porque posición adelantada de ninguna manera. Eh, eh. Mirá vos qué momento del partido. La invocaba de surda Hugo Silvaira. Sin embargo, el árbitro está anulando la instancia. ¿Y en qué momento del partido? 45. Allí está protestando. Está protestando. Ponente ha disfrutado al línea de aquel sector. ¿Quién es el línea de aquel sector? Es Alonso. Alonso. No entiendo. La verdad que no entiendo qué cobra. En ningún momento Silvaira está fuera de juego. Ni cuando parte la jugada. Ni cuando cabecea hacia atrás el futbolista de Nacional. No puedo interpretar, no puedo entender, no hay interpretación a lo que es esta jugada. Le quieren explicar allá al línea Furtado, acá al otro línea Ordóñez, el banco de suplentes de Cerro Largo que se desespera. El público que se enloquece en el palco. La verdad que hay que darle una brújula a Ostoquich. Está perdido en la mitad de la cancha al Internacional. ¿Y qué pasa con el VAR? Esa es mi gran pregunta. Bueno, están chequeando ahora, eh. A ver. Están chequeando con el VAR. ¿Será que sí? No lo van a cobrar. Mirá, te voy a asegurar, no lo van a cobrar. Ahora. Es un equipo grande, no te olvides. Van a hablar toda la semana. No te olvides. Van a hablar toda la semana. ¿Sabés cómo está Peñarol, no? Porque esto es así. Es un ida y vuelta entre Nacional y Peñarol. Este gol anulado a Hugo Silvaira. Bueno, tendrá que explicar mucho. Gol, 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 gol. 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 Arachón, que no rinó. Minuto 89. Hugo Silvaira. El paso hacia atrás del Guera. Y Hugo Silvaira de zurda. Ante la salida del arquero Hichazo para decretar el empate del partido. Cerro Largo. Corajudo, que no rinó. Dos a dos el partido. Cerro Largo. Cerro Largo Nacional. El bar salva. Le tira un salvavidas a Bosto Hich y al segundo asistente. Una barbaridad lo que habían sancionado. Y bueno, en esta ocasión se hace justicia. La voz de medio. Fútbol con pasión. Séptimo gol de Hugo Silvaira en esta temporada. 23 presencias en cancha. 1.753 minutos. También se hace. Fin y conLE. No, no. Salve. Por Wein. Gracias.